Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Les saluda el profesor Juan Francisco, profesor de inglés. Bueno, en este video tutorial quiero mostrarles cómo ingresar a una sala, a una clase por medio de Teams sin necesidad de tener instalado el aplicativo en su computador o sin necesidad de tener un usuario y contraseño. Para este segundo caso, hágalo siempre y cuando usted por algo de motivo tenga bloqueado el usuario y los contraseños, ya que es necesario que usted ingrese con su cuenta. Pero hay casos que tenemos bloqueado y no podemos ingresar, pero todo tiene solución. Vamos a ver el primer paso. Como paso número uno, el profesor tiene que asignarle a usted un link de acceso. Con ese link de acceso es para direccionarlo al aula virtual. Ahora, el link tiene algunos formatos. En este caso vamos a mostrar este link que tenemos aquí. Damos clic aquí en el link de una aula y nos direcciona, ustedes pueden ver por el navegador, nos va a salir siempre esta pequeña ventanita que nos dice abrir Microsoft Teams o cancelar. Cuando usted pone abrir, se está refiriendo a abrir Microsoft Teams que tiene instalado en su computadora. Y si usted no tiene instalado, le va a pedir instalar. Y para abrir Microsoft Teams va a necesitar un usuario en contraseña. Pero como usted no tiene usuario en contraseña o no tiene instalado en Microsoft Teams, va a poner cancelar. De esta manera nos deja aquí tres opciones en el cual nos vamos a enfocar en la segunda que dice continuar en este explorador. Para hacer esta opción, usted necesita hacerlo por medio de Google Chrome, del navegador Google Chrome o del navegador Microsoft Edge. Solo esos dos tienen compatibilidad con Teams. El Firefox Mozilla no va a poder hacer eso, se le va a presentar algún problema. Damos clic aquí y nos direcciona a la sala, ya sea de clase o reunión que haya preparado el docente. Y vamos a visualizar de la siguiente manera. Como no tenemos usuario y contraseña, nos va a pedir aquí que nosotros pongamos un nombre. Vamos a entrar como invitado, por el mismo hecho de no tener usuario y contraseña. Pero si usted va a usar esta opción, es sugerible que use un nombre y un apellido para que el profesor lo pueda identificar en clase de esta manera pueda registrar su asistencia. Vamos a poner aquí un nombre, José Aguilar. En estas partes de aquí, usted secciorese bien que tenga activado, que tenga de esta manera como usted puede para que en la clase es necesario que usted esté activado el web y el micrófono. La cámara web y el micrófono. Mire, si está aquí, desaparece. Es muy probable que si usted lo encuentre así, actívelo de esta manera. Y secciorese también de que esté activado el micrófono de esta manera usted puede entrar a la sala sin ningún problema. Damos clic en unir ahora. Está conectando en este momento. Note que no he usado ningún usuario y contraseña. Y me va a salir aquí un mensaje que dice cuando se inicie la reunión, avisaremos a los usuarios que está esperando. El profesor le va a llegar un mensaje de que usted está esperando que se le permita entrar a la clase y el profesor lo va a probar y automáticamente usted va a entrar. De esta manera usted puede usar Microsoft Teams sin tener el aplicativo o sin tener usuario y contraseña. Espero que les haya servido este video tutorial. Nos vemos en el próximo. Bye. Chao. Chao. Gracias por ver el video.